Hola, muy buenos días, amigos de Archivo Digital, estamos completamente en vivo. El día de hoy tenemos un invitadazo, el Duende Betún, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer nuevamente estar aquí en Archivo Digital, en las oficinas, en el foro de Archivo Digital. Oye, pues felicidades por la nueva serie que tienen en YouTube. Muchas gracias, estamos muy contentos y precisamente pues hablar de la serie del show de Betún, que ayer se estrenó y que queremos invitar a todos nuestros Betún amigos que nos ven allá en casita a través de esta señal de Archivo Digital, pues de que se metan en este mismo momento a YouTube, porque por el estreno tenemos dos episodios, dos episodios que cuentan la historia de Betúnlandia. Y el origen del Duende, ¿no? El origen del Duende, sí. Fíjate que pues desde hace mucho tiempo la gente nos hacía muchas preguntas de cómo se hizo, de dónde viene el Duende, o cómo encontró el medallón mágico, cómo se formó el show de Betún, por qué se le puso el nombre al show de Betún, y yo creo que la más importante de todas es cómo se formó Betúnlandia. Entonces, a través de estos episodios, nosotros vamos, van a ser diez, y a través de esos episodios vamos a contar el origen de todo. Ah, que la primera temporada que toda va a estar en YouTube, ¿verdad? Toda va a estar en YouTube, totalmente gratis, todos los jueves a las siete vamos a tener siempre un nuevo episodio, cada semana vamos a estar subiendo uno, ayer subimos dos por el estreno. No, para que no se lo pierdan, la verdad está interesante, sobre todo para los pequeñines que quieren saber quién es el Duende Betún, de dónde viene, quién es el villano, ¿no? O sea, de repente, pues ya, ya me quedé picado, porque dije, ya, ya, voy a tener que esperar el próximo jueves el tercer episodio, ¿no? Así es, sí, justamente es una historia increíble, te platico, no fue de la noche a la mañana, estuvimos casi cuatro años planeándola desde pandemia, ¿cuántos años ha pasado de pandemia? A ver, platicamos. Dos mil, veinte, veintiuno, veintidós, veintiuno. ¿Cuatro o tres? No, tres, tres, tres. Ah, pues desde que inició la pandemia, fue como dijimos, vamos a hacer la serie de Betún, cuando estábamos haciendo los Betún TV, estos cuentos, porque ahora sí que encerraditos, no sé si te acuerdas, todo el mundo encerradito, nosotros empezamos con los espectáculos virtuales, con las transmisiones de Betún TV, y fue como dijimos, vamos a hacer la serie de Betún. Porque empezamos como a hacer cuentitos digitales por a través de esta aplicación, y muchas personas nos hacían como preguntas, porque pues ya, Betún ya tiene quince años, y ya nos hemos presentado en muchísimos lugares, centros comerciales, eventos masivos, fiestas infantiles. Entonces, contábamos, siempre nuestro concepto pues es presentar shows teatrales musicales a través de cuentos, y en estos cuentos aparecía que Befeo, El Bayano, o Ignacia Pancracia, o todas las historias se desarrollaban en Betúnlandia, pero, ¿cuál es el origen? Sí, entonces, en esta serie vamos a resolver todas esas preguntas, en una historia de aventura, acción, misterio, y comedia. No, y es como le llamamos a las series spin-off, ¿no? Como una, una serie del comienzo del personaje, y supongo que ahí van a aparecer nuevos personajes, o personajes que, que queramos, queramos ver, así como el origen también, ¿no? O sea, también como conocer a los demás personajes. Así es, vamos a conocer el origen de los villanos como Ignacia Pancracia, o Befeo, o también nuestra amiga Máfer, la luciérnaga, que es una, una, un personaje hermoso, que siempre nos enseña a creer con nosotros mismos, a luchar por nuestros sueños, y, y creer en nuestra esencia, y nunca dejar de brillar. También vamos a conocer a, a, a Vicky el unicornio, ahí a las muñequitas, este, como Bettina, Betsy, Bemoli, eh, Babi, y muchos personajes más que vivimos en Betúnlandia. No, y está padre, para que todas, todos los niños que nos estén viendo, o los papás y mamás que estén viendo el día de hoy, recuerden ver la serie del show de Betún, ahí en, en YouTube, ¿así lo encuentran como el show de Betún? Así nos encuentran en todas las redes sociales, de hecho también les vamos a, vamos a subir fragmentos a TikTok, pero para ver los episodios completos en YouTube, nos encuentran como el show de Betún, o pueden poner Betún la serie y les va a aparecer. Y ahorita ya, ya está todo estructurado el guión para toda la temporada. Sí, te comento, te platicaba que justamente este guión lleva ya tres años realizándose, y la producción, o sea, del guión, yo creo que tardamos como dos, dos, dos años en decir esto, sí, esto, no, qué historia contar, y fue como, como armar un rompecabezas para darle estructura y el origen a muchas cosas, pues, que, que ya las, las personas han visto en, en algunos espectáculos. Algunas historias ya se habían contado, como el origen de las muñecas, o el, o el, o el, cómo encontró el medallón, pero es como reiniciarlo, y, 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 y pues ahora sí que de una forma más estructurada, y también hacerla divertida, misteriosa, entonces tomamos la decisión de hacer diez capítulos, eh, con esta historia de, de, de los secretos de Betúnlandia, y se va a subir cada jueves un nuevo episodio. No, y también como descubriste el medallón, ¿no? Sí. Cómo llegó a tus manos. Así es, cómo llegó a tus manos. Sí lo vi, sí, sí los vi los dos episodios, ¿eh? Sí. Entre tú. Pues en el siguiente episodio, por ejemplo, va a ser de cómo le divida a las muñequitas. Ah, ok. Y el cuarto episodio es cómo se crea Betúnlandia. Y lo interesante es que también involucran a, a Colima ahí. Sí. Porque, es que tiene que verlo, para que vean el origen del duende Betún. ¿Y qué te parece si, en un momento, para que todos los que nos están viendo, los ponemos aquí en vivo y a todo color, a través de las transmisiones de Archivo Digital, ponemos los dos episodios. Vamos a ver el primero, y ahorita platicamos. Sí, vamos a ver el primero. Vamos a ver el primer episodio de, el duende Betún, el show de Betún. Ya va a comenzar, ya va a comenzar. De donde tú llegó, la fiesta ya comenzó. La fiesta ya comenzó. No lo crees. No lo crees. Después de tanto tiempo llegaba a Betunlandia Betunlandia es mía Yo soy Befeo Soy el rey de Betunlandia Llegó la hora del aburrimiento Y el rey moquito ¿Qué? ¿Befeo? ¿Quién es él? ¿Y cómo llegó a Betunlandia? Es más ¿Cómo se creó Betunlandia? Creo que esta historia va demasiado rápida Viajemos al pasado Este es el bosque de los duendes Cerca de las faldas del volcán de Colima Ahí vivían muchos duendecitos que siempre hacían lo mismo Trabajar, trabajar y solo trabajar Por eso es que siempre vivían estresados Cansados y peleándose unos con otros Y en ese lugar yo nací Una tarde cuando en el cielo apareció un arco iris especial de cuatro colores Verde, naranja, rojo y amarillo Y mi mamá me bautizó con el nombre del duende Betun Pero a mí no me gustaba vivir en ese bosque de los duendes Era muy aburrido Se la pasaban trabajando, trabajando y más trabajando Así que un día les dije ¡Órale! Es bueno trabajar Pero también hay que disfrutar la vida Porque la vida es una fiesta ¿Por qué no organizamos fiestas? Y así La vida en el bosque de los duendes fue más divertida En las mañanas seguíamos trabajando Pero en las tardes nos divertíamos muchísimo en las fiestas Pero una mañana sucedió algo que cambió mi vida Mi mamá me habló de una tradición Todos los días a cierta edad Debemos entrar a las profundidades del bosque ¡Es tu turno! Debes emprender un viaje Y buscar a los espíritus del bosque Quienes te leerán tu misión de vida Llegó tu momento Sigue las pistas de este mapa Enseguida me avisté Para seguir el camino del mapa ¡Ay! Estaba nervioso y confundido ¿Cuál sería mi misión de vida? ¿Realmente estaba preparado? Y así Como existen seres de luz En la aldea vivían seres de oscuridad Que no querían que lograra mi misión Había un espíritu sin rostro Sin cuerpo Que para ser visto El espíritu usaba una túnica negra Ese espíritu Con su magia oscura Influenció a una duenda perezosa Ese duende es un fastidio Sus fiestuchas no me gustan Prefiero trabajar No es cierto En el trabajo yo aplico la peluzumía Del mínimo más fuerte Mi misión es estar dormida Sin hacer nada Sin hacer nada ¡Perezosa! ¡Perezosa! ¿Quién me llama? Soy un espíritu de la oscuridad Me llaman Me llaman El espíritu de la túnica negra Y quiero lo mismo que tú No nos agrada ese duende Y necesito de tu ayuda Cambia su mapa Por este mapa falso Y así El duende se perderá Y no logrará su misión La duenda Siguió las indicaciones de ese ser malvado Me engañó Y cambió el mapa por uno falso Pero yo no lo sabía Así que inicié mi travesía feliz Tan feliz que me puse a cantar Y así Entré a las profundidades del bosque ¿Curraría mi meta? Pero esa Es otra historia Y será contada En otra ocasión Y con el duende de Betún La magia va a comenzar Betún, Betún llegó Las fiestas saben mejor Betún, Betún llegó La fiesta ya comenzó Betún, Betún llegó Las fiestas saben mejor Es Befeo, es Befeo No se asusten Es que Befeo siempre Quiere que todos los planes Del show de Betún No se logren Es un malvibroso Entonces No le gusta cuando voy a entrevistas O cuando Difundo valores en los niños A él no le gusta Y siempre hace algo Sí Entonces yo creo que fue Befeo No sé qué piensas Sí, yo creo que sí Como que se metió ahí en las redes Así como Queriendo tomarlo ¿Qué te pareció la serie? Muy padre El primer episodio Este, la verdad Me quedé así como picado Y dije Ay, el segundo episodio Pero sí Está muy padre Y pues Qué bueno Que nos traigas una serie Pues totalmente colimense Muchas gracias Ya vemos ahí en YouTube Y pues con un gran equipo Sí, así es Y ahorita en un momentito Vamos a pasar el segundo episodio Aquí a través de Archivo Digital Para que sigan muy al pendiente Para la gente que nos está viendo Y que apenas conocen el show de Betún Platícanos qué es el show de Betún Pues mira El show de Betún es una empresa Que ya lleva 15 años en el mercado En el 2008 fue cuando se formó El show de Betún Y fue cuando encontré mi medallón mágico Hace 15 años Y me nombró el guardián de las fiestas Y la diversión Y empecé esta travesía Para formar el espectáculo de Betún Aquí en Colima Gracias al apoyo del público A la aceptación Tuvimos mucho éxito Hemos estado en centros comerciales En fiestas infantiles En programas de radio Televisión Hemos estado en Televisa Guadalajara TV Azteca Jalisco En centros comerciales de Jalisco Tenemos dos sucursales Y cuentos y canciones aptas para niños El show de Betún El show de Betún es un show teatral musical Y que va a eventos privados A donde ustedes nos quieran invitar Nosotros vamos Y tenemos varios espectáculos Entre los espectáculos que más nos contratan Pues son los shows temáticos Como las princesas Los superhéroes Toy Story Y las Barbies Que ahorita están de moda Y muchos más O también tenemos el show original Del Duende Betún Con mis cuentos Y mis canciones Y que yo busco Rescatar la música para niños Y el contenido apto para niños Y alejar a los niños De ese contenido inapropiado para ellos Entonces es un show totalmente original Que difunde valores Con cuentos y canciones propias No, y aparte interactivo, ¿no? Sí Ahí se divierten los niños La verdad los shows A los que hemos asistido Muchísima gente Sí, gracias, gracias por siempre asistir Y gracias también a todo el público Que nos ha habido Nos ha visto Y que nos ha seguido A lo largo de estos 15 años Del show de Betún Por acá, Berenice Aguila Dice Excelente serie Recomendada para todos nuestros niños ¡Wórale! Saludos Berenice Aguila Saludos mágicos para ti Y gracias por ponerle La serie de Betún a tus hijos Queremos que esta serie Llegue a muchos niños en Colima Y el mundo No, y que la recomienden Y que lo pasen por Por el enlace, ¿no? Ahí entre sus amigos Ahí en sus grupos De mamás Que se los manden a sus A sus amigas, ¿no? Así es Fíjate, pues que tengo yo la misión En el segundo episodio Lo vamos a ver De rescatar la música para niños Mi medallón mágico Me hizo esa misión Porque actualmente los niños Pues muchos se escuchan Contenido inapropiado para ellos Corridos o canciones Que no son tan apropiadas Para su edad Entonces, si tú como mamá Pues crees en lo mismo Y empatizas con esta misión Que el medallón me dio Ayúdame a que este contenido De mis cuentos y canciones Lleguen a muchos niños Porque ellos merecen ser felices A través de la música Y a través de contenido Apropiado para ellos Oye, ¿y quién está detrás De todo el equipo mágico En las cámaras Y en la producción? Hay muchas personas Que me están ayudando Por ejemplo Los editores Los camarógrafos Los actores Mis amiguitas Las muñequitas Que son también actrices Y que más adelante Van a salir en los episodios Porque todavía no salen Mis muñequitas Las muñequitas En el tercer episodio De la siguiente semana Vamos a descubrir Cómo se unieron Al show de Betún Y de dónde vienen Las muñequitas Ahí está Otro origen, ¿verdad? Sí, otro origen No, y está muy padre Porque de repente Pues a los niños Les gusta ver las series En YouTube Y les ponen así A sus hijos Y a ver, ve Busca ahí en el celular Y te la pasan viendo Mi sobrinita está ahí Viendo series De personajes Que está saliendo Ahorita en YouTube Y le voy a poner Al show de Betún Muy bien Y tú que has visto Nuestros espectáculos Por ejemplo Has visto a nuestras muñequitas O has visto El unicornio O has visto a Máfer La luciérnaga Pero a veces la gente Se pregunta O el público ¿Y de dónde vienen? ¿Quiénes son? Entonces por eso También estamos haciendo Esta serie Que son 10 capítulos Y recordándolos Para las personas Que se acaban de conectar Que vamos a subir Un capítulo Cada semana Los jueves a las 7 Y los pueden ver Cuando quieran Porque iban a estar En YouTube Para que los reproduzcan Cuando quieran A la hora que quieran En el lugar que quieran No, y la verdad Está muy interesante Y también pues Para que se puedan bailar Si tú ya te sabes El baile de Betún Y mis Betún amigos Allá también en casita Ya saben el baile de Betún Porque también Se lo tienen que aprender Y hay muchas sorpresas Y hablando de sorpresas Yo tengo muchas sorpresas Para todos mis Betún amigos Que nos están viendo A través de Archivo Digital Para que no se las pierdan Porque vamos a tener Un montón de sorpresas Por el 15 aniversario Del show de Betún ¿Cuáles sorpresas? Pues muy al pendiente De nuestras redes sociales Nos encuentras En todas las redes Spotify Apple Music YouTube TikTok Facebook Como el show de Betún Así que si todavía No nos sigues ¿Qué esperas? Síguenos para que no te pierdas Ninguna de las novedades Y sorpresas Que tenemos para ti La verdad Está muy divertido El show de Betún Para los que Se lo han perdido Pues vayan Porque de repente Nos enteramos de Ah está el show de Betún En tal lado Y vámonos En tal plaza Y de repente Ahí te vemos De hecho El 19 de agosto ¿Puedo hacer el comercial? Sí El 19 de agosto En un centro comercial Llamado Sendera Colima Estaremos con un Meet and Greet Con el Duende Betún Y donde no te lo puedes perder Porque vamos a Obsequiar Muchas sorpresas Vamos a obsequiar Libros de actividad Descuentos Etcétera Para que no te pierdas Este Meet and Greet Conmigo En Sendera Colima Donde va a haber muchos Premios Magia Y diversión Y será En la Terraza Gourmet Estamos haciendo Como un nuevo concepto Ahí en Sendera La semana pasada Estuvimos con las Barbies Y el 19 de agosto Me toca a mí Llenar de Sendera De Betún Y de diversión A las 6 y media En la Terraza Gourmet De Sendera Colima No te pierdas Este Meet and Greet Esta visita mágica Con el Duende Betún Donde puedes convivir Platicar Grabar TikToks Conmigo Jugar Bailar Y ganarte muchos Premios Y el 10 de septiembre Sendera Colima Cumple dos años Y estaremos allí Con un show Muy especial Que hemos preparado Para todos los niños En Colima Pero ahora En el anfiteatro Ahí está Ahí está Para que no se lo pierdan Y vean sus redes sociales Del Duende Betún El show de Betún Porque ahí de repente Dicen Vamos a estar en tal lado Para que vayan Por eso te digo Que nos sigan En nuestras redes sociales Porque ahí subimos Todos 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 En los lugares En donde vamos a estar Para que no te pierdas Ninguno de nuestros espectáculos Pero sobre todo Porque vienen muchas sorpresas Yo sé lo que les digo Porque son 15 años 15 sorpresas Para ustedes Y una de esas mágicas sorpresas Es precisamente Lo que estamos promocionando El día de hoy Que es La serie del show de Betún Y que no se pierdan Los episodios Porque de repente A lo mejor Ahí puede salir Alguna pregunta Que vayan a hacer En los shows Que digan A ver como De donde salió El medallón Imagínate Porque tienen que hacer Preguntas A los fans Si, si, si Así es Y justamente ¿Te parece si damos Un regalito? Ajá Damos un premio A las personas Que contesten Unas preguntas Que vamos a hacer A partir de la serie Y yo hoy te voy a dejar Los obsequios aquí Las primeras tres Que se contacten En este momento Y que vean Y que vean Que vean las series Porque les vamos a poner Ahorita los dos episodios Ya vimos uno Este Ya Ya este Eh Ahorita vamos a ver el otro Pero va a ser una pregunta Muy sencilla A ver Cuando el duende Encuentra el medallón mágico No Del primer episodio Que ya lo vieron Mejor Este Ay ¿Cuál? A ver ¿Qué pregunta le hacemos? ¿Cómo? ¿De dónde es? ¿Cómo se llama La duenda Que cambió El mapa del duende? Ok Sí Sí, o sea Para que el duende Se perdiera ¿Quién provocó Que el duende Se perdiera? ¿Quién cambió el mapa? ¿Quién cambió el mapa? ¿Cómo se llama esta duenda? Sí ¿Ya viste el episodio? Coméntalo Y te vas a ganar Un libro de actividades Del show de Betún Para que vengas a recogerlo Con tus amigos De archivo digital La primera persona Que nos comente Aquí en los comentarios Las primeras dos Las primeras dos Las primeras dos ¿Aquí en la transmisión? Sí Y en un momento Vamos a ver El siguiente episodio El episodio dos De esta serie Del show de Betún Pues vamos a ver ¿Vamos a verlo? ¿Ya terminamos la entrevista? No, no, no ¿O regresamos? Pues Ah, hay que seguirle ¿La seguimos? Sí, porque Porque la gente Se va a quedar así como Ay, yo quiero ver El siguiente episodio Sí, sí, sí Hay que crear expectativa Esto que estamos haciendo Es para crear expectativa Porque al final De esta entrevista Viene el episodio Número dos Que ya saben Lo pueden encontrar En YouTube Y Vamos a estar subiendo Un nuevo episodio Cada jueves A las siete Ok Oye Y platícanos ¿Todo fue Grabado aquí en Todo fue grabado En Colima Todo fue grabado En Colima Aquí en un estudio De Colima Y los También los exteriores Fueron aquí en Colima Y algunas tomas En Guadalajara Ah, ok Hasta Guadalajara Ah, sí, cierto Por ahí hay unas tomas De una iglesia Sí, sí, sí De la catedral de Guadalajara La Minerva Por ahí hay algunas tomas Tomas en la ciudad De Guadalajara O sea, ¿qué vamos a ver? Es que también Betún Está en la ciudad de Guadalajara Sí, sí Nos pueden Hemos estado en muchos eventos En la ciudad de Guadalajara Tenemos dos sucursales Familiares o conocidos Que viven en Guadalajara Y nos quieran llevar A sus eventos Recuerden que también Podemos ir a Guadalajara Porque con Betún Las fiestas saben mejor Oye, ¿ya fuiste al terreno? Allá con tus amigos duendes Allá en los honguitos Ya, ya fui Y también Pues yo El bosque de los duendes Está cerca de las faldas Del volcán de Colima Somos como Dos familias diferentes Ajá Yo, yo nací En cerca de las faldas Del volcán de Colima Yo tengo Mis familiares En el terrero También mis amiguitos Los duendes Y tengo un duende Perdido en Tecomán Ah, ok Un familiar No sé si te acuerdas De él Muy travieso Pues es que Ah, ya, ya me corre Se hizo muy viral Sí Pero no sé No era yo Mucha gente decía Que era yo Pero no era yo Y este Y Era un familiar Pero O sea, era de los duendes Ok De la familia De los del terrero Oye, y bueno Platicando de la serie Son capítulos muy cortos O va a haber algún Son capítulos cortos El que más dura Son siete minutos Ah, ok Es el de la creación De Betunaldia Y el final Son los que más duran Son, duran siete minutos Porque todos los demás Duran entre cinco O seis minutos Entre cinco y siete minutos Van a estar durando los episodios Ok Y después de la primera temporada Vas a tener que esperar Un largo tiempo Como Fíjate Como las plataformas Yo creo que sí Pero todo dependerá Del éxito Ok Y de la aceptación Y de que el público Nos lo pida Si el público Nos pide una temporada Por supuesto Que habrá una segunda temporada Pero todo dependerá De nuestros Betunamigos Ok Hasta el momento No hay planeación De una segunda temporada Pero si nuestros Betunamigos La solicitan Con gusto haremos una segunda temporada No, la verdad Está muy interesante Pues que hagan estos episodios Para, pues como dices Conocer un poco más Al duende Y a sus amigos ¿No? Y recordarles Que tenemos regalos Hay que recordarles Para que nos Para que nos comenten Este Quién cambia el mapa O Alguna más fácil ¿Qué te parece? ¿Cómo me llamo? Ok ¿Cómo me llamo? Va El que responda ¿Cómo me llamo? El duende ¿Qué? Empieza con la letra B ¿Cómo me llamo? Se va a llevar un libro De actividades De Míos Ok Órale Así que ya Comenta Comenta en este momento Para que te ganes Un libro de actividades Del show de Betunamu Sí, la verdad Está muy padre Para toda la gente Que nos está viendo Recuerden que los episodios Ya están los primeros episodios En YouTube Y próximamente estarán En otras plataformas O nomás en YouTube En TikTok En TikTok También las vamos a subir Ah, ok Sí, en TikTok Tenemos muchísimos seguidores Entonces tenemos que también subirlos por allí Para todos nuestros Betunamigos Que nos siguen a través de TikTok Para que no se pierdan Si tú todavía no nos sigues También síguenos Para que no te pierdas Ninguna de nuestras novedades ¿Y qué te parece Si ya llevamos Ya vamos al segundo episodio ¿Al segundo? Aquí Que se queden los comentarios Y ya traigo los libros de actividades Ok Quien se los gane Se los damos Ok Próximos eventos Ya nos platicaste ¿Algo más que nos quieras compartir A la gente que nos está viendo? Pues que vean la serie La hicimos con mucho amor Y con mucho cariño Para todos los niños de Colima Y el mundo No se la pueden perder Subiremos nuevos episodios Cada jueves a las 7 pm Y en YouTube Y en TikTok Para que vean esta serie Que la hicimos Con mucho amor Con mucha pasión Y que vas a descubrir Muchos secretos de Betunlandia Es una serie De aventuras De comedia De magia De misterio El origen de todo Este mundo mágico De Betunlandia Y de cómo se formó El show de Betun Y cada episodio No te lo puedes perder Y también Vienen muchas sorpresas Para todos nuestros Betunamigos Así que muy al pendiente De nuestras redes sociales Ya les dije Que en todas las redes Nos encuentran Como el show de Betun En Spotify En Apple Music En YouTube En TikTok En Reza Nos encuentran Como el show de Betun Y recuerden 15 años ya 15 años del show de Betun 15 años haciendo Que con Betun Las fiestas Guárale Saben mejor Ahí está La serie del show de Betun Y a ver si próximamente Una película ¿No? Claro Claro Por ahí Por ahí Podemos hacer muchas cosas Mis Betunamigos Si lo quieren Ya saben Lo que el público quiera Ahí está Pues te agradecemos Duende Betun Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Y muchas gracias A todos los que nos están viendo Allá desde casita Y recuerden Que con Betun Las fiestas Saben mejor Gracias a nuestras amigas Karen y Vicky Aquí en producción Pues vean Los capítulos del show de Betun Y están muy padres El origen del duende Betun De feo Y varios personajes Y todo lo que viene Porque vienen Híjole De verdad Vienen cosas muy interesantes Y muy divertidas También vienen cosas muy divertidas En las aventuras Cómo se crea Betunlandia En el capítulo 4 Y las aventuras que vivimos Cuando ya se crea Betunlandia Y alguien por ahí Se va a querer apoyar De Betunlandia Entonces Descúbrelo Descúbre todos los secretos La magia La diversión Las aventuras La comedia Que va a encerrar Esta gran serie Oye El medallón está resguardado ¿Verdad? Sí Sí Ya ves que Que ahorita se apareció por allí Este Entonces Tengo que hacer Tengo que tenerlo seguro Ok Pues ahí está Amigo de Archivo Digital Gracias por acompañarnos Y pues nos vemos en la próxima Y ahí estaremos platicando Próximamente aquí Con el duende Betun A ver cómo Cómo están los episodios Porque Pues Yo creo que al final De la temporada Vamos a hablar de un resumen ¿No? Ahí para que nos platiquen A la mitad de la temporada También venimos a hacer un resumen Y en el final también Claro de que sí Por aquí seguiremos En Archivo Digital Y el show de Betun Todos los jueves A las 7 de la tarde noche Ahí en YouTube No se lo pierdan El show de Betun Ahí buscan Se suscriben Para que sean buenos padres Y difundan contenido Apto y apropiado Para sus hijos Y está el show de Betun Sean buenos padres Totalmente colimense Nos despedimos Gracias De Betun Nos despedimos Muchas gracias Hasta la próxima Y recuerda que con Betun Las fiestas saben mejor Yo soy Rogelio Rubio Mejor conocido como el Reseñoyo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Nos vemos en el siguiente episodio Vamos a verlo En este momento El episodio 2 De Betun La serie Adiós Había caminado Por muchas horas En las profundidades Del bosque Siguiendo las pistas Del mapa Tomé un montón De caminos Y a uno De los primeros lugares Que llegué Estaba lleno De neblina Era el bosque De los miedos Caminaba Cautelosamente Y de repente Escuché Un fuerte relámpago Y apareció Un espíritu Sin rostro Era El espíritu De la túnica negra Tú no puedes Seguir Eres Miedoso Eres Incapaz Eres Feo Corrí Escapé Y tomé Un nuevo camino Y esta vez Llegué a un lugar Lleno de basura Era El bosque De la ira Estoy harto Estoy harto Y cansado ¿Por qué Emprendí Este viaje Sin sentido? Tomaré El camino De regreso A mi aldea Pero Ningún Camino Me llevaba A mi meta Al contrario Mientras más Caminaba Más me perdían Pues magia Oscura Estaba Impidiendo Mi visión Y finalmente Llegué Al bosque De la depresión Y ahí Me sentía Más Cansado Y más Cansado Ya no tenía Ánimos De seguir Adelante Y me di Por vencido En la más Invensa Oscuridad Y de repente En la más Completa Oscuridad Una pequeña luz Se acertó Se trataba De una luciérnaga Que me dijo El mapa Es falso Para encontrar El camino Correcto No sigas Las pistas De un mapa Sigue Los instintos De tu corazón Y fue así Que recordé Ser como Las luciérnagas Que cuando Todo se pone Oscuro Usan su magia Y lo tiñen Todo Con su luz Y así Máfer Me ayudó A mirar A mi interior Recuperar Mi esencia Y recuperar Mi brillo Seguí mi corazón Y tomé Un nuevo camino Y esta vez Llegué a un lugar Lleno de árboles Singulados En los árboles Colgaban Columpios Y en medio Del árbol Más grande Colgaba Un medallón Cuando yo tomé El medallón Algo sorprendente Ocurrió El medallón Brilló tan intenso Que iluminó Todo el bosque Mágicamente El medallón Empezó a hablar Buen de Betún Ha sido larga Mi espera Pero por fin Me has encontrado Los guardianes De la magia Vemos en ti Grandes cualidades Y talentos Por eso Has sido elegido ¿Elegido? ¿Elegido para qué? Tu misión Es hacer felices A muchos niños Es tu destino Ser un guardián Con mi magia Yo te ayudaré A organizar Las fiestas Más fantásticas Y divertidas Tú has sido elegido El guardián De las fiestas Infantiles ¿Estás listo Para salir De tu aldea Y emprender Un viaje Lleno de aventuras? ¡Estoy listo! Y después Regresé a mi aldea Perdoné a Pérez Sosa Y comenzó Mi misión De hacer felices A muchos niños Alrededor del mundo Y así Da comienzo Mi historia Pero Hay muchas aventuras Que quiero contar Cómo conocí A mis amigos Cómo se creó Betunlandia Y cómo llegó Befeo A Betunlandia ¿Qué hacen En mi casa? Yo Soy Befeo ¿Quieren ser Mis amigos O enemigos? ¿Quieren un moquito? Pero Esas aventuras Serán contadas En otra ocasión Y con el duende De Betun La magia Va a comenzar Betun, Betun Llegó Las fiestas Saben mejor Betun, Betun Llegó La fiesta Ya comenzó Betun, Betun Llegó Las fiestas Saben mejor Betun, Betun Llegó La fiesta Ya comenzó Dale, dale a la piñata Y mordida Y mordida Tu pastel Tu fiesta Será sensacional Canta, juega Ríe Baila Esta fiesta Es para ti Llegó La fiesta La fiesta La fiesta Baila